Hola amantes de los rompecabezas, yo soy Marisol y en este vídeo de Paraíso de Rompecabezas vamos a ver algo súper súper especial, sobre todo para aquellas personas que amamos armar estas piezas de construcción que normalmente es de la marca Lego, pero existen muchas otras. Y esta es una herramienta que pedí por Amazon y esto no es patrocinado por Amazon, pero es donde lo encontré. Así que si tú quieres adquirir este producto, como siempre yo les dejo en la caja de descripción el enlace donde pueden adquirir este producto. ¿Y de qué se trata? ¡Vamos a verlo! Bien, pues vamos a comenzar abriendo este paquetito, porque la verdad es mucho sobre para lo que pedimos, pero es algo súper importante para las personas que amamos armar rompecabezas, Lego, construcciones y son todas estas piezas. Con una bastaría, pero yo pedí esta que son muchísimas piezas que vamos a ver a detalle. ¿Por qué? Porque se tratan de estas piezas que son capaces de desamblar Legos y esto va a ser bien útil para diferentes cosas. En esta ocasión tenemos un Lego tres en uno, que es que las mismas piezas van a formar diferentes figuras, en este caso dinosaurios. Y ya armamos la primera figura, pero faltan las otras dos y no sabía cómo desamblar todas estas piezas ya armadas de Lego. Así que investigué, encontré este producto y ahora vamos a probarlo. Y aquí tenemos más de cerca el Lego tres en uno, que ya armamos, que es este, el primer dinosaurio, pero vamos a pasar a desamblarlo para hacer el siguiente, que se va a tratar de este dinosaurio volador. Así que dejamos esto aquí, que también si quieren encontrar a la venta este dinosaurio tres en uno, como también esta herramienta para desensamblar los Legos, toda la información en la caja de descripción abajo. Ahí les dejo dónde comprarlo. Pero bueno, hay piezas donde se pueden desamblar entre estas mismas sin mayor complicación, pero para el resto vamos a ver esta herramienta. Aquí viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho piezas. Es un paquete de ocho con una basta. Sí, con uno basta, pero aquí tenemos varios por si se nos ofrecen, pero vamos a utilizar una de estas piezas, que tiene diferentes vistas y que en esencia aquí hay que colocar las piezas y esto sirve como palanca para presionar y levantar las piezas. Pero vamos a averiguar cómo se usa y después vamos a ver un acercamiento para ver que esto se haga correctamente. Así que pues averiguarlo. Vamos a empezar a desamblar lo que sí podemos desamblar, que es esto. Y vamos de a poco. Voy a comenzar con uno de estos laterales, que en esencia es colocar esto en esta posición y simplemente hacemos palanca. Vamos a ver si funciona. ¡Sí, funcionó! Quitamos la primera pieza y eso vamos a hacer con el resto con muchísimo cuidado. Como comenzaron a ver, esto se pudo desensamblar muy fácilmente porque algunas ya salían con la mano, pero otras era muy fácil poner esto en las piezas y hacer palanca. Pero continuemos porque faltan bastantes piezas y también este nos sirve para poner y quitar más bien los planos, pero este sí no sé cómo utilizarlo, así que voy a usar mucho cuidado. A ver si los puedo poner de alguna otra manera. O sí, se puede poner también al revés y en lugar de tirar, para los que están abajo, en lugar de tirar hacia abajo, tiramos hacia arriba. Y ahí estoy haciendo presión porque es la pieza completa. Así que lo sujeto de aquí. ¡Y sí, se pueden quitar! ¡Qué alegría! Así que continuemos con esta parte. Esto está siendo bastante útil. Amantes de los Legos, tienen que comprar esta herramienta. Ya saben que el enlace en la caja de descripción abajo y es justo hacer lo contrario. En lugar de tirar para abajo, tiramos para arriba y se salen las piezas. ¡Ah! ¡Aquí estás! Así que pues bueno, de resto vamos a hacerlo en cámara rápida. Vamos a ver más de cerca. ¿Cómo es que funciona esto con su cara? Bueno, en esencia, solo hay que hacer como diferentes movimientos. Aquí podemos desensamblar fácilmente. Vamos a quedarnos con esta parte y ver que a veces pareciese que no esté tan fácil, pero la verdad es que sí. Solo hay que tener ingenio y creatividad. Por ejemplo, aquí podemos desensamblar de esta manera. Simplemente quitamos una parte, luego la otra y vamos deshaciéndonos de todas las piezas de esta manera. Pero aquí ya podemos utilizar la herramienta. Estos dos circulitos los colocamos aquí y simplemente tiramos para abajo. Así. Y este chiquito solo insertamos uno y de igual manera tiramos. Y así de fácil vamos desensamblando todo. En esta parte que es la lengua podemos hacer uso de esta parte que está bastante fina y únicamente la insertamos y botamos. Y así de fácil. Y esto resulta bastante útil, la verdad. Así que pues vamos a continuar. Esto se puede hacer con las manos. Lo que se puede hacer con las manos hay que hacerlo con las manos. Y lo que no, con la herramienta. Aunque pues esto ya queda muy sencillo de desensamblar, sin lastimar ni dañar las piezas. Y pues podemos continuar al infinito. Algo muy importante que por ejemplo con las piezas planas, que sería esta parte, donde ensarto estos agujeros. Bueno, pues aquí damos la vuelta y vemos estas piezas. Podemos hacer exactamente lo contrario. En lugar de introducirlas por abajo, las introducimos con estos hoyitos. Como por ejemplo, aquí podemos hacer uso de qué manera. Bueno, podemos hacerlo con la chiquitita. Esto lo insertamos al revés y en lugar de jalar hacia abajo, vamos a jalar hacia arriba. Y desensamblamos. Y así de fácil podemos ir sacando todo lo que necesitemos. Así que continuemos con cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Últimas piezas por desensamblar. Simplemente tiramos. ¡Y acabamos! Acabamos con todas las piezas. Y si eres amante de los legos o juegos de construcción, esta herramienta de verdad vino a ser lo máximo. Me encantó. Yo sí estaba muy desesperada de no saber cómo desensamblar mi Lego para poder armar los otros dinosaurios. Estaría padre que Lego pusiera esta herramienta dentro del paquete. Falta que busque esto. Déjenme encuentro dónde están estos elementos que nos van a servir para el siguiente después del que vamos a hacer. Así que, un segundo. ¿Cómo se ve que dejé esto ya tirado hace mucho tiempo por no saber cómo hacerlo? Porque ya se estaban desensamblando solitas. Y pues bueno, ya vieron que resulta bastante útil. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es ver dónde vamos a desensamblar las piezas. Porque de repente hacía palanca, salía la pieza de Lego volando. Así que, como yo tengo un lugar controlado, veía perfectamente dónde caía para que no perdamos ninguna pieza. Ya saben que como siempre, Lego manda más piezas justo para que si las perdemos, pues ocupemos esas. Pero mejor hacer las menos pérdidas posibles. La verdad es que siento que están de más las demás piezas, porque con una tienes. Me imagino que con el tiempo se puede desgastar la pieza de plástico y hay que reponerla. Por lo cual, es útil tener varias. Y pues nada, está súper súper padre. Recomiendo. Qué gran herramienta. Nunca la había probado. Amé. La seguiremos usando más adelante en siguientes, pues, videos. Pero, bueno, también tengo la ilusión de armar muchos Legos y ojalá en algún momento Lego nos patrocine y nos mande más Legos gigantes para armar en este canal. Que amamos todas las piezas de diferentes rompecabezas, Legos y piezas de construcción. Así que no hay que perder la ilusión. Y por mientras, esto pasa a ser parte fundamental de Paraíso de Rompecabezas. Si quieren adquirir nuevamente este Lego y este separador, les dejo el enlace de compra en la caja de descripción abajo. Éxito rotundo. Recomiendo 100%. Me encantó esta pieza. Y así de fácil es como encontramos esta herramienta súper útil para todas las personas que les gusta armar Lego y sin querer, pues, ensamblaron piezas mal. O como en este caso, que yo encontré estos Legos 3 en 1 que necesito desamblar ya lo armado. Así que, pues, bueno, aquí lo tienen. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar su like, que con eso me apoyan muchísimo. Suscribiéndose al canal de YouTube Paraíso de Rompecabezas. Y también dejando su bonito comentario diciéndome si les gustó y les fue útil este video. Sin más, nos estamos viendo en uno siguiente. Bye.